Hoy en el programa vamos a hablar de espíritus, de fantasmas, de seres no encarnados. Vamos a ver qué hay detrás de todo ese misterio. Y está con nosotros Mercedes González Flores, que es medio mística, y vamos a tratar estos temas. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marina. Bueno, para empezar vamos a diferenciar qué son espíritus, fantasmas, seres no encarnados. Sí, vamos a diferenciarlos porque muchas veces la gente no sabe qué término usar. Fantasmas, espíritus... Si nos damos cuenta, cuando hablamos de fantasmas suelen ser seres más perturbados. Bueno, antiguamente, sobre todo, nombraban, llamaban a los fantasmas aquellas almas en pena que se quedaban divagando después de un fallecimiento, bueno, pues un asesinato, una desaparición, etc. Cuando hablamos de espíritus sería prácticamente lo mismo, es decir, sería un ser desencarnado, pero yo lo veo como más elegante, ¿no? El espíritu es aquella memoria, aquellos recuerdos, cuando hablamos también en religiones, por ejemplo, el espíritu santo, ¿no? Esa manera celestial que se queda cuando ese cuerpo desencarna. El fantasma siempre lo relacionamos con la sábana, con la bolita y la cadena y, claro, se ve como más de película. Pero realmente nos vamos más al término espíritu, si te parece, Marina, para hablar durante el programa, porque fantasmas lo dicen mucho los niños. Los niños que además tienen una capacidad increíble para ver por ese desarrollo de su glándula pineal y esa perfección extrasensorial y dicen siempre, mamá, he visto un fantasma o tengo ese amigo invisible que podríamos relacionar con un fantasma. Además que es frecuente que los niños en cierta edad, que me puedes decir más o menos cuándo es, tengan ese amigo invisible que muchas veces creemos que es imaginación, pero posiblemente pueda ser un espíritu, ¿no? Sí. Bueno, los bebés ya empiezan, cuando ya empiezan a ver, ¿no? Tienen esa etapa que no ven, ven colores, no distinguen lo que son las formas de las personas, pero cuando ya va avanzando en tiempo, el niño tiene la capacidad de ver porque no tiene la percepción de las materias, de la materia como tenemos nosotros. No saben que esto se llama boli todavía. Por lo tanto, ellos son capaces de ver más allá a través de, bueno, pues esa glándula pineal, la percepción, a través del olfato, claro, a través del sentido, coger un muñequito y metérselo en la boca. Pero a los cuatro años, cuatro o seis años, es cuando los niños tienen mucho contacto con aquellos amigos imaginarios o aquellos fantasmas. Es una edad donde, bueno, se instalan mucho los procesos psicológicos de la persona. Es una edad donde recogemos la información, recogemos posibles traumas y es cuando la personita se hace. Y es un proceso en el que muchas veces hemos visto que los niños, bueno, pues se crean amigos imaginarios también para protegerse de alguna manera. Sobre este tema, mi compañero Manuel Berrocal Muela, podéis encontrar en el canal de YouTube de Mente Psíquica una ponencia que hizo, porque él además es psicoanalista y es médico, hizo una ponencia relacionada a los niños, a las habilidades psíquicas de los niños. Y nos muestra, a través de los diferentes estudios que ellos han realizado, cómo hay niños que, bueno, pues se crean ese avatar para protegertese de circunstancias psicológicas traumáticas. Pero hay un tanto por ciento de los niños, bastante elevado, donde sí que vemos que tiene contacto, pues vamos a decir, con el más allá. ¿Cuándo nace el espiritismo? Bueno, el espiritismo se va a remontar a mitad del siglo XIX, aproximadamente, con las famosas hermanas Fox. Muchas de las personas que estén escuchando seguramente las conozcan. Y si no las conocéis, si os fijáis en los típicos cuadros de miedo que se colocan en Halloween, son de tres mujeres vestidas de negro, con una posición un poco mortuoria, parecida a las fotografías post-mortem, las fotografías que se realizaban a las personas ya una vez fallecidas. Y estas tres hermanas, bueno, pues se dice, se dice porque luego se investigó y bueno, vieron que era un fraude, se dice que empiezan a contactar en su residencia con espíritus a través de golpes, como si fuera un código morse. Una de ellas era la que escuchaba los golpes y las otras dos actuaban como médiums mensajeras, eran las que hablaban de los mensajes. Simplemente golpes. A partir de aquí, bueno, pues imagínate, se monta un auténtico espectáculo, porque además hablan de un espíritu que había en la casa, que les decía que había sido asesinado. Y el espíritu les dijo en qué zona estaba enterrado. Bueno, pues fueron, fue un grupo de personas, desenterró y ahí se encontraron huesos de una persona. Al cabo del tiempo, bueno, pues una vez que las hermanas Fox, pues imaginaros, se hicieron con la economía de aquella época, porque todos estos temas provocan mucho morbo, bueno, pues vieron que los ruidos eran de sus rodillas y de los pies. Entonces, que ellas, en una mesa, claro, las mesas de antes, bueno, las mesitas que tienen ahora con los faldones que hay en los pueblos, bueno, pues empezaban a mover los piececitos, a crujir los dedos, las manos, y eran los sonidos que, bueno, pues supuestamente eran de los espíritus. Ellas se enfadaron mucho cuando investigan y dicen que era de ese tema, y quisieron demostrar que eso era falso, que sí que era un contacto espiritual. Se colocaron cojines en los pies y, bueno, no consiguieron demostrar nada realmente. Ahí tenemos ese punto fundamental, aunque en la Edad Media Marina, y en épocas así ya, un poquito más atrás de la época que estamos hablando, ya se hablaba del famoso tablero de conexión espiritual, la Ouija. La Ouija, lo que llamamos la Ouija, un tablero que supuestamente nos hace contactar con espíritus, pero espíritus, como se suele decir, de bajo astral. Pero me comentabas que la Ouija, probablemente más que contactar con un espíritu, estamos hablando con nuestro propio subconsciente, ¿no? Inconsciente, que es peor. O sea, lo que tenemos es un medio de comunicación donde a través de la telequinesis, mover un objeto con la mente, bueno, pues un grupo de personas o una persona sola contacta con su propio inconsciente. El cuerpo tiene una electricidad, el cuerpo tiene una electricidad, el cerebro tiene una electricidad. Entonces, evidentemente, en un estado de relajación profunda, como es el contacto con este tablero Ouija, lo que hacemos es introducirnos en nuestro inconsciente. El tablero, bueno, pues cosa de, pues tenemos las letras, el abecedario, vocales, consonantes, hay en medio siempre un símbolo relacionado con la dualidad. El yin y el yang, el sol y la luna. Tenemos luego un sí, un no y unos números. Es como un móvil grande, pero menos moderno, evidentemente. Lo que sucede es que ha habido muchos casos, y uno de ellos tuvimos nosotros oportunidad de verlo, donde a través del tablero Ouija, un espíritu comunicó con la persona y dio unos datos que luego se pudieron comprobar. Es ahí cuando ya tenemos que decir qué sucede, ¿no? Porque ya entonces hay el inconsciente, hay un inconsciente colectivo. Esa persona no conocía nada de ese dato. Era imposible conocer algo de ese dato. Y a través del tablero, el supuesto espíritu, proporcionó un número de teléfono, dirección, llamamos al teléfono y se puso la madre del niño que había fallecido. Entonces vamos a dejar esa parte de halo del misterio, en el que además dicen que la Ouija es muy peligrosa. Bueno, yo creo que todo lo que se conecta a través del miedo es peligroso. Los días que tenemos negativos, que tenemos miedo, estamos con dudas, o nos tropezamos, o se nos quema la comida, o es un día catastrófico. Pero es muy interesante. El tablero Ouija, como lectura, lectura e investigación, tiene muchos datos que nos proporcionan a las personas que estudiamos este mundo. Hay algunos que se comunican, hay medios que reciben a través de la escritura, reciben la información. Serían medios de escritura automática, que se suele llamar, donde los canalizadores conectan a través de un estado de trance, entre comillas, porque son conscientes en todo momento, hay una parte de conciencia, y lo que hacen es escribir. Muchos escritores que nos encontramos, bueno, pues canalizan así, y así escriben sus obras. Es una fuerza que les guía, de alguna manera, a escribir versos y comunicación. No es que el espíritu posea, tenemos las películas donde hablamos de posesión, pero sí que hay medio, que tenemos, y ahí me incluyo, una mediunidad muy empática, muy alta empática. Por lo tanto, cuando conectamos con algún ser querido de alguien, sentimos al espíritu en el cuerpo. Y la propia persona que está con nosotros puede observar como al médium se le cambian las pasiones, y puede llegar a parecerse a la persona. El tacto de la piel, las manos, como la famosa película de Goss, que tiene ese contacto con el médium, y tenemos esos médium que son canalizadores, tanto de escritura como médium empáticos. ¿Qué es lo que cuentan esos espíritus que hay detrás de la muerte? Bueno, dan muy pocos datos relacionados a ese tema. Yo siempre digo que, al igual que aquí hay limitaciones, o unas normas, o y unas normas, allí tiene que haberlas. Mayormente porque si no, no aprendemos. Sería muy fácil que nos comentaran todo lo que va a pasar y todo lo que tenemos que hacer. Cuando contactamos a través de canalizadores, sesiones de espiritismo, e incluso tecnología, porque ahora los médiums estamos muy actualizados, o sea, ahora nos colocamos unos casquitos con unas frecuencias cerebrales y ya nos vamos a ese lado que llamamos muerte. Hablan siempre de imágenes, hablan siempre de campos, de mar, de iglesias, si la persona era católica. Hemos contactado con familiares de personas, ancestros, que nos hablan de estar en montaña o de estar en su propio pueblo. ¿Qué hay? Yo te diría nada, pero la nada se transforma en imágenes. ¿Qué hay? Lo que tú quieres que haya cuando fallezcas. Entiendo que has oído lo del túnel, ahora has oído lo del túnel, ¿verdad? Ese túnel que además cuando las personas entran en coma han visto, pues es lo que se ve. Hay médiums que han estudiado sobre este tema y dicen que el túnel representa la salida del ser humano, como si naciera. Es en la parte de la reencarnación, lo que llaman reencarnación. Es esa fase en la que fallecemos y voy a decir siempre supuestamente porque es algo que no se ha demostrado. Cada uno tenemos nuestra percepción y nuestras ideas. Y hay esa fase. Pero en lo que es la llamada muerte, cuando los médiums contactan, siempre se encuentran con mensajes positivos de cómo están. Ojo, esto no puede ser una invitación al suicidio, ni mucho menos, sino ese estado de estar en la nada. relajación. Si tú te quitas este cuerpo, ¿qué sentirías? ¿Qué haces cuando meditas? Está en la nada. Pues es lo que hay. Cuéntame cómo contactar con ellos. Sí, pues una de las técnicas más efectivas es la que se hacían antiguamente, que eran las mesas redondas. Teníamos las mesas redondas que un grupo de médium contactaban a través de una mesa, se colocaban en una mesa redonda, nunca mejor dicho, a través de un magnetismo. Nos colocamos, imaginamos que tú eres el médium principal, eres el guía, vamos a decir el guía. Por lo tanto, tú eres quien tiene que llevar la sesión. A tu lado va a haber más médium formando un círculo. con las manitas juntas, sin tocarnos, bueno, juntas no serían, serían las manos colocadas más o menos a unos centímetros de distancia, hay un aporte de calor. Por lo tanto, hay una unión de energías de las personas. Cuando los médium canalizan, empiezan a recibir información. Los círculos siempre han estado en las filosofías religiosas, tenemos ese círculo del poder de los wicca, del paganismo, que es bueno, el neopaganismo sería wicca. Tenemos esos círculos para hacer rituales, esos círculos que se hacen para representar en un término holístico el intestino, el movimiento intestinal. Entonces, el círculo tiene un gran poder de recibir una información. en las películas veréis que se coloca un cono en medio de la mesa porque a través de la vibración del cono empieza a contestar. Pero ya, lo que te decía anteriormente, nos hemos actualizado. Y es simplemente cuando nos reunimos un grupo de médium, nos sentamos en una mesa, el médium principal conecta, guía, y cada médium es como una emisora de radio y va dando una información del mismo espíritu. Y hay un médium que va escribiendo la información. Cuéntame, ¿por qué hay gente que los puede ver? ¿Por qué hay gente que los puede ver? Hay gente que los puede ver y hay gente que incluso ha fotografiado. Sí, bueno, el tema de la fotografía también es muy interesante. Yo no creía en el tema de la fotografía hasta que me vi con una fotografía. Es decir, fotografiando una situación. Las personas que lo perciben es porque tienen una capacidad muy alta de entrar en estados de conciencia elevados. Personas que controlan muchísimo los estados de relajación, la capacidad de concentrarse. Para trabajar la mediunidad tienes que tener una capacidad de concentración muy alta porque tienes que recibir mucha información y retenerla para luego comunicar esa información. personas con activación de la glándula pineal que hablábamos el otro día muy alta también. Personas que suelen realizar y trabajar técnicas meditativas de relajación. De hecho, en las meditaciones hay muchas personas que ven seres de luz, vamos a decir seres de luz. Y es un contacto más allá, es dejarte llevar e irte de este plano. Por lo tanto, esas personas, ese perfil de personas que te comentaban son las personas que llamaríamos medio. Pero hay muchos que no son conscientes y que los ven. Claro, porque no conocen lo que es el término mediunidad. El término mediunidad es una palabra que se ha puesto a una perfección, a una virtud del ser humano. Pero muchos de ellos en un estado elevado de consciencia como puede ser ir por la calle y relajarte y mirar al frente hay gente que ha visto pasar luces y esferas, que es lo que comentabas de las fotografías. ¿Quién no ha estado en casa alguna vez y de repente ha sentido pasar a alguien? En esos estados también de sonnolencia, ¿no? Que estás ahí, que me duermo, que no, y crees que es tu pareja o que es el animal que tienes por casa o quién no tiene un perro y de repente se ha puesto el perro a ladrar mirando a un punto y sentir esas sensaciones de temperatura, cambios de frío o calor. Y en las fotografías dependiendo, depende mucho el espacio en el que se encuentre y la cámara, la cámara, aunque los móviles hacen unas fotografías espectaculares con este tema. Y es dependiendo también de esa parte magnética y de la mente del médium. Cuando vamos con médium es mucho más sencillo de fotografiar espíritus que si no vamos con ellos. La mente del médium es como si fuera una proyección que plasma una imagen que capta la cámara. ¿Qué tipos de espíritus hay? Bueno, pues vamos a irnos a este manual que tenemos los médium antiquísimos que además el famoso Allan Kardec espiritista de, espírita, espírita de la época en Francia, un personaje muy curioso que además tenemos su tumba en París y todo el mundo que acude a la tumba y pide algo lógico se lo cumple. Bueno, pues este hombre deja muy claro a través de sesiones espiritistas con médiums el tipo de médium que hay y tenemos el médium parlante el que comunica a través de la voz y se comunica a través de la voz el médium auditivo el médium que escucha pero escuchan muchas veces con su propia voz es una información pero es su propia voz como si les estuviera contando algo que por eso los médiums muchas veces cuando acuden a nuestras formaciones están un poco descolocados es que tengo tanta información pero con mi voz bueno pues hay que colocar trabajar la mente y con esto solucionado tenemos el médium de escritura automática como os he comentado tenemos también el médium olfativo personas que cuando fallece alguien dicen ay he sentido a mi madre porque olía a rosas o a flores no esas percepciones olfativas o el perfume el perfume el perfume de una persona que se ha ido que ya no está en uso el perfume y lo puedes lo puedes oler y tenemos hoy en día en esta actualización de la mediunidad el médium empático el que trabaja a través del cuerpo y el médium también a través de los sueños la mediunidad a través de los sueños que hablábamos también el otro día el contacto directo donde el médium tiene más facilidad de conectar a través de ese estado de relajación y de espíritus ¿qué tipos hay? bueno espíritus los llamamos los espíritus burlones que ya no son espíritus burlones los espíritus burlones corresponden a esa parte de nuestra mente humana dependiendo como estés es decir como esté tu tu mediunidad en ese momento tú vas a contactar con memorias de una manera o de otra con espíritus o con otros espíritus las personas que tienen una tendencia depresiva los médium que de repente tienen una tendencia depresiva o están pasando por algún suceso un poco más perturbador contactan con espíritus burlones son aquellos que te dicen que hagas algo y que luego no tenían que hacer bueno pues lo que te decía también se ha modernizado no es que haya espíritus burlones sino que nuestra propia mente la de los espíritus tiene la capacidad de conectar con representaciones que están reflejando mi estado de la hora espíritus que suelen decir de bajo astral perturbados bueno nosotros que nos dedicamos a la investigación de crímenes y bueno vamos a dejarlo ahí de crímenes hemos contactado con espíritus que han sido asesinos o sea memorias que recuerdan como han asesinado han asesinado en una época porque por ejemplo en la guerra todo el mundo que ha matado se podría considerar un asesino indistintamente sea por defensa o no entonces cuando contactas con el espíritus en espíritus que se han quedado en ese bucle en esa escena tenemos también a esos espíritus perturbados o de bajo astral como hablan en un término esotérico los que han sido asesinados o los suicidas pero os puedo asegurar que es algo que ya deberíamos tener mucha más evolución los médium cuando contactamos con estas memorias la intención es que hablen y se calmen no hay un grado de intoxicación no hay un estado de satanismo como se inculca en las religiones nosotros los médium de ahora no estamos metidos en estos temas entendemos que todo espíritu tiene derecho a hablar como cualquier ser humano el recuerdo se queda pero luego ya no hay recuerdo entonces en el momento que te lo cuentan hay una liberación eso sí si hay alguna casa con alguna memoria nos tenemos que preparar ¿viste la serie entre fantasmas? sí la vi al cabo del tiempo una amiga mía me la recomendó porque me decía es que haces lo mismo sí sí me gustó mucho porque se relaciona mucho es un estudio relacionado al estudio de la parapsicología y de hecho la actriz que es la directora no sé si productora a lo mejor me equivoco ella es la que ella es la que decide realizar esta serie por sucesos que ella había tenido no sé si lo sabéis tampoco no lo sabía y recoge información de estudios de parapsicología esos fenómenos que supuestamente no tienen explicación ¿qué opinas? por ejemplo ella siempre al principio estaban como perturbados desorientados y tal pero luego poco a poco ella su intención era llevarlos hacia la luz es lo que te comentaba eso es lo que hacemos los médium que hablamos con espíritus perturbados como bien has dicho no los llevamos hacia la luz porque yo creo que eso ya sería endiosarnos el término luz es muy relativo pero lo que hacemos es hablar y calmar el campo si me permites te voy a hablar muy breve de una sesión de espiritismo que tuve yo siempre digo espiritismo porque me quedo en esa palabra antigua que la gente además juzga mucho es que el espiritismo se perturba bueno pues en este caso una señora me llamó para hablar con su marido este hombre bueno pues como se suele decir había dejado cosas pendientes esta mujer percibía que el marido estaba en casa y no era una sensación muy agradable que digamos o sea había mucha perturbación también en su vida ella quería rehacer su vida y era como una fuerza que no le dejaba claro en el momento que conecté con el marido bueno primero no vamos con datos porque si no hay una sugestión simplemente sabemos que es el marido bueno pues el hombre bueno la memoria el espíritu se puso a insultarnos se puso a insultarnos empezó a decir unas barbaridades que mi cara era un poema yo decía era la primera vez que escuchaba que un espíritu insultara claro ahí entendí que ese hombre pues era un poco agresivo en vida con su mujer y bueno pues estuvimos hablando estuve hablando le comuniqué a la mujer lo que iba diciendo y entre ellos estuvieron manteniendo una conversación a través de mí a través de mí y el espíritu se empezó a calmar la memoria se empezó a calmar hasta en cierto modo pedir perdón a la mujer fue impresionante si tienes oportunidad de conocer a los alumnos con la gente que lleva muchos años trabajando estos temas te lo pueden contar porque ellos lo han presenciado fue impresionante impresionante a partir de ahí la mujer se liberó empezó a conocer a gente poder salir con amigas con amigos porque estaba con una represión de claro de la mente de esa persona que en cierto modo tenía celos o sea que fíjate fue muy bonito pero muy curioso un espíritu que insulta y dices madre mía aquí también pero sí fue así cuéntame de la película poltergeist bueno porque esa es la imagen que tenemos los fantasmas los vemos así de esa forma bueno basada en estudios también de parapsicología yo no puedo decir que sea basada en un hecho real que alguien se meta en un televisor pero ahí vemos el claro ejemplo de la electricidad de esa electricidad que ni se crea ni se destruye que es el término que se utiliza siempre para hablar de los espíritus para entender que nuestra electricidad se queda vigente y que nuestra materia se destruye esa película se rodó bueno también con las memorias de una medium que hay en España y bueno dicen dicen que después del rodaje de la primera película hubo una maldición porque si os acordáis en las escenas de que se levanta la piscina que es una urbanización que yo cada vez que la veo me recuerdo al sitio donde vivo que digo madre mía porque además tengo un árbol enfrente que es igual pero bueno intento canalizarlo y bueno dicen que después de esta grabación pues la niña recibe una maldición los actores y en la segunda parte muere ella muere las primeras imágenes no te sabría decir hasta dónde es la misma actriz y luego la cambian de hecho si os fijáis lo veis perfectamente el cambio y algunos de los actores bueno luego ahí hay escondido también muchas muchas situaciones relacionadas a barbitúricos que se le suelen dar a muchos niños desgraciadamente para que aguanten los rodajes pero esa película tiene mucha parte de verdad Marina sobre todo en el tema de las construcciones porque cuando se construye algo en los sitios no interesa ver lo que hay debajo porque si hay muertos no se pueden construir o en su defecto habría que desenterrarlos hacer pruebas de qué época familiares que puedan reclamar y claro tenemos el problema de siempre casa encima de tumbas y claro que sucede que luego dormimos muy mal pero los espíritus pueden llegar a ser tan agresivos a ver agresivos yo es que no no me he topado con con espíritus agresivos yo lo que me he topado con conversaciones agresivas conversaciones agresivas o imágenes bastante traumáticas hemos estado en sesiones espiritistas relacionadas con casos de asesinato y hemos ido al medio que tiene la capacidad de ir con la clarividencia a la escena del crimen podemos vivirlo en primera persona como asesino o como asesinar entonces es una manera yo creo que ahí sería esa parte agresiva que estás describiendo por lo demás sí hemos visto que hay gente que dice que le han tirado el pelo a los niños les suelen empujar si hay una energía que se enfada pero no es cuestión de la agresividad de un espíritu eso es mi punto de vista porque habrá gente que piense de diferente manera sino de el campo electromagnético donde tú te encuentres si en esas casas de Poltergeist se construyen se construyen en un cementerio y esos muertos no se les ha dado ese descanso ese descansa en paz de las religiones la memoria se queda perturbada no va a romper la casa claro no va a suceder lo de la película pero sí que puede haber sucesos como que las personas vean que se mueven objetos o que duerman mal o en un momento dado que haya muchas discusiones en casa pero es por la electricidad que se genera pues me gustaría que para finalizar porque formas a medium das cursos de formación como lo haces presenciales online bueno pues son online por ahora en julio empezamos ya a hacer las presenciales a nivel individual y a nivel grupal dentro del número permitido por la situación en la que nos encontramos las hacemos vía zoom y en nuestra página podéis ver el calendario nuestra página es mentesíquica.es www.mentesíquica.es y lo que hacemos son entrenamientos también grupales hay un apartado que se llama The Mediums donde se juntan muchos mediums entonces la gente entrena con formas geométricas entrenan con activación de la glándula pineal sin filtros sin religiones no nos basamos en sistemas de creencia porque cada uno tiene su fe y a partir de ahí la verdad es que las formaciones nos lo pasamos pipa porque luego entre todo nos damos información hacemos conexiones a través de una pantalla a través de una pantalla e interactuamos hay un hay un compañerismo increíble y en julio vamos a viajar por España en diferentes comunidades y en agosto estamos por aquí por Allamonte vienen pues un grupito de medio pues a pasar unos días a entrenar nos iremos a ver el cementerio de la Naya en Río Tinto iremos a varios sitios así un poquito más peculiares para hacer entrenamientos o sea que si estás y te animas yo sigo diciendo que me gustaría que estuvieras y que vieras cómo trabajamos pues estupendo pues muchas gracias Mercedes un placer como siempre un placer un placer un placer un placer un placer Gracias.